¿Qué es la Universidad Nacional de la Universidad de Estado? Esta mirada de conjunto ha recibido un nombre muy interesante, es un proyecto cultural y colectivo de nación y también podríamos decir es un proyecto cultural y colectivo con la nación colombiana. En ese sentido hemos pensado y discutido en distintas instancias de la universidad este proyecto de plan de desarrollo que concentra su mirada y su reflexión en una serie de estrategias, una serie de programas, de líneas de acción, pero tiene jerarquía. Este programa ha planteado la importancia de leer la historia de nuestro país, de mirar la conmemoración de estos 200 años de historia, de guerras, de luchas en nuestro territorio. Y se ha planteado que el eje de la universidad en este tiempo va a ser la construcción de la paz. ¿Por qué se plantea esta propuesta? Porque somos una universidad pública, porque somos una universidad de Estado, porque tenemos además un mandato constitucional para garantizar que el conocimiento circule por los territorios y para poner en el ámbito de la reflexión de la ciudadanía nuevas formas de opinión pública, miradas distintas sobre el papel de la ciencia y un sentido de pertenencia también con la construcción de la nación. Nuestra labor como universidad pública tiene que ver con los procesos del Estado, por supuesto, pero no hay nación sin la condición también de sus pobladores. Contamos en la universidad con la fuerza de las nueve sedes distribuidas por todo el territorio, construidas con dificultad, tanto en las sedes andinas como en las sedes que se han llamado de frontera. Y el compromiso que estamos asumiendo en este momento es cómo en este tiempo de superación de la guerra, la universidad como comunidad, como ente público, se compromete en ese proceso. Desde la Vicerrectoría de Investigación hemos diseñado conjuntamente con la Dirección Nacional de Investigación una propuesta para recoger el trabajo que ha venido haciendo la universidad en sus distintos ámbitos, en sus distintos campos de conocimiento. Sin duda, somos una universidad fuerte en el desarrollo de las ciencias básicas. Tenemos 926 grupos que dan cuenta de ello, comunidades fortalecidas a lo largo de las distintas disciplinas, también en las ciencias sociales. Se ha hecho un esfuerzo importante para darle visibilidad a las artes. Tenemos el sentido de las áreas de la salud y las propuestas de las ciencias agrarias indispensables para todo este proceso de construcción. Todo esto se trata de visibilizarlo, de potenciarlo, de mostrar la condición que tenemos como comunidad y al mismo tiempo como ente científico de la nación que quiera articularse al resto del Sistema Nacional de Educación. No estamos pensando solamente en una mirada que se aísle del conjunto de las universidades. Hacemos parte del SUE con orgullo en el sentido de pensar la constitución de lo público, pero podemos pensar también en alianzas con otras universidades privadas y con el conjunto de la nación. Hemos diseñado entonces una propuesta para implementar el plan de desarrollo que ha sido recogido de discusiones múltiples entre las distintas instancias, que ha sistematizado ejes, miradas y propuestas alrededor de cinco áreas estratégicas que queremos proponerles a la comunidad académica de la universidad y también del país, porque no se trata de construirlas de manera independiente, sino que las haremos en conjunto con las nueve sedes, como lo discutimos y lo comentamos en el consejo académico que aprobó el plan de desarrollo. Hay un área que tiene que ver con el fortalecimiento de las ciencias básicas, con el desarrollo de la biodiversidad protegida. Ponemos al servicio del país el desarrollo de nuestros grupos de investigación, de los centros de pensamiento, de las discusiones colectivas que se hacen en muchos ámbitos. En el campo de las artes estamos empeñados en desarrollar también lo que podría llamarse un reparto de lo sensible, para que los niños, las niñas, los jóvenes puedan disfrutar de la posibilidad de la creación tempranamente con programas que se plantean de educación continua desde la universidad. Podemos señalar que los procesos de calidad de vida vinculados a las áreas de la salud en las que la universidad es fuerte, el fortalecimiento de nuestro amplio proyecto de hospital universitario, que articula no solamente las áreas de la salud, sino otros entes y otras áreas muy importantes, como la sociología, la antropología, la psicología, el psicoanálisis, están también allí vinculadas. Podríamos señalar estas tres áreas, la de la biodiversidad, la del papel del fortalecimiento de la condición infraestructural del país, la mirada de las artes o la mirada de la salud y de la calidad de vida. A todas ellas hacemos referencia, pero hay dos que queremos enfatizar particularmente. Una que tiene que ver con la construcción y el apoyo a un sistema nacional de educación. En nuestra condición de universidad pública tenemos esa gran responsabilidad. El nexo, el vínculo con todo el sistema educativo superior, pero al mismo tiempo la incidencia con las áreas de la formación básica, de la formación media, de la formación también en la primaria. Sin duda, el trabajo que ha venido haciendo la universidad con programas de formación de maestros, en un programa muy importante que lideró la universidad, el programa RED, que trabajó con los maestros de múltiples escuelas del país, con investigación que se hace desde el Instituto de Investigaciones en Educación, ha permitido que pensemos cómo hacer este trabajo intersectorial, este trabajo de vínculo con los maestros que se conviertan en gestores de un nuevo conocimiento en sus aulas de la educación media. Y creemos que ese programa va a ser un programa muy importante porque puede vincularse también con educación rural, con las condiciones del desarrollo de instituciones tan importantes en este país como el SENA, con las universidades públicas y las universidades privadas. Este sería un cuarto eje. Pero me voy a detener particularmente en el centro de la formulación de nuestro plan de desarrollo. ¿Cómo contribuye la universidad al desarrollo de la paz? En este programa de superación de la guerra y construcción de la paz, hay un sentido que queremos dejar explícito y que me voy a permitir leer. La universidad se compromete con los procesos encaminados a transformar las condiciones que han dado lugar a la guerra y a la construcción de escenarios por la verdad, la justicia y la reparación integral y la constitución de garantías de no repetición. Este sentido está recogido en una serie de trabajos que estamos ya diseñando con los centros de pensamiento, con las sedes, con el vínculo directo con la nueva institucionalidad para la paz, como la jurisdicción especial para la paz, la unidad de víctimas, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Se han diseñado unas propuestas de trabajo para pasantías, para prácticas de los estudiantes. Recientemente tuvimos una reunión con la presidenta de la jurisdicción para la paz, la profesora Patricia Linares, quien recibió nuestras propuestas y está dispuesta a un trabajo colegiado y colectivo, al igual que con las otras instituciones que están adelantando este proceso. No solamente esta nueva institucionalidad, sino los ministerios, las gobernaciones, las alcaldías cuentan también con el apoyo de los procesos que estamos diseñando, que quieren superar el trabajo de los cursos aislados, de la mirada solamente de la docencia para articularlos con procesos de investigación y de la llamada extensión universitaria, que a mí me gusta llamar más integración, porque es la manera de articularnos con todos los saberes y las propuestas que desde la nación pueden proponernos. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021 Proyecto Cultural y Colectivo de Nación Proyecto Cultural y Colectivo de Nación